Pero me gustaría hablar primero con la mamá de Santi para que nos cuente qué pasó, por qué Santi no tenía la plata para estos lentes. Ok, ahí te paso. Dale. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ana, bueno, contanos qué pasó, por qué no tenías, digamos, perdieron la plata para Santi. Porque el miércoles de la mañana fuimos al médico con los nenes que estaban enfermos. Cuando volvimos, no habrá pasado ni una hora de que fuimos al médico, nos encontramos que habían entrado a robar a la casa y entre las cosas que habían llevado estaba la plata de los lentes. Me imagino cuando viste que faltaba, digamos, que faltaba todo, pero especialmente algo tan importante como son los anteojos para tu hijo, ¿no? Sí, en realidad es una impotencia tan grande porque tanto trabajo, tanto ahorrar para poder comprarlos no es barato. Para nosotros es mucha plata. ¿Cuánto habías juntado ya? Que se la lleven así. ¿Cuánto habías juntado? Tres mil pesos. Tres mil pesos. Sí, eso es lo que nos salían los lentes. Y a partir de ahí, Ana, ¿qué hiciste? ¿Le contaste a los profes? ¿Cómo se enteran los profes? Sí, en realidad les mandé un mensaje avisando al grupo de la escuelita, porque entre esas cosas también estaban celulares, una tablet, preguntando si alguien había visto algo, si alguien veía que estaban vendiéndolos, que nos avisaran. Claro. Bueno, y ahí salió, al ratito me mandaron que querían colaborarnos con algo y que le iban a dar una sorpresita, pero yo la verdad no tenía idea de lo que iban a hacer. Bueno, a ver, pasame con Carlos o con Jeremías, con quien quiera contarnos, digamos, cómo a partir de que se enteraron de esta noticia, cómo empezó rápidamente acomodarse ese grupo. ¿Cómo empezó rápidamente acomodarse? Claro, sí. Cuando nos dijo eso, inmediatamente nos dimos cuenta que lo que necesitaba es recuperar el dinero para tener los lentes, ¿no es cierto? Y entonces empezamos a mandar mensajes particulares a cada uno de los papás para pedirle que si le podían dar, según el poder adquisitivo de cada uno, algún dinerito a su hijo y que ese niño se lo pueda entregar a Santiago. Así que, bueno, ese día jugábamos justamente el campeonato y, bueno, Santiago no jugó porque estaba enfermo, pero le pedimos que viniera igual. Así que cuando estábamos entre partido y partido, ahí hicimos un break y, bueno, cada chico le dio lo que había traído de la casa. No sabemos cuánto. También de la escuela de fútbol le donamos lo que se había recaudado en el mes de la cuota social. Y, bueno, la verdad no sé cuánto se juntó, no lo contamos, pero ahí en esa mochila donde también le regalamos los profes, se volcó todo el dinero. Y, bueno, lo bueno es que hoy, dos días, tres días después, ya puede tener sus lentes de nuevo. Seguramente una sorpresa para la mamá y para él. ¿Él estaba al tanto, digamos, de lo que había pasado y que hubiera la plata de sus lentes? Sí, por supuesto que sí. Estaba al tanto. Todos los chicos también estaban al tanto. Ese día fue muy lindo porque habíamos perdido el partido por un gol y la bronca era grande porque por un gol habíamos perdido nada más. Y, bueno, pero ese gesto de generosidad se puede ver en el video como nos alegró a todos. En realidad nos cambió la noche y lo disfrutamos bastante ayudar. Y, bueno, así que es el perfil que tenemos como escuela de fútbol también, ¿no? Entendemos que es más que correr una pelota, detrás de una pelota, perdón, sino que también estar ante la necesidad del compañero y no hacernos ajenos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!